Sentao en un valle, debajo de un limonero Dios puso a sonar el río, mi sombrada en el romero Sentao en un valle, debajo de un limonero Dios puso a sonar el río, mi sombrada en el romero Vamos allá, Juanito, a los guapos, castaña Mira, vamos allá Lo vi que lloro algún día Y ante la imagen de Cristo Lo vi que lloro algún día Corpe se daba en el beso Y era que estaba y arrepintió Del daño que me había hecho Lo vi que lloro Pa' que me escuse los cielos Levanto fuerte mi mano Pa' que me escuse los cielos Si es verdad que existe un Dios Que tire la amistad al suelo Hija de un mundo mejor Levanto fuerte mi mano Levanto fuerte mi mano Escucho sonar el río Y sombrará en el romero Levanto fuerte mi mano